Bueno, Juan Echanove, estamos en la presentación de Desaparecidos. Quiero que me cuentes qué es esta serie y quién es Santiago dentro de esta ficción. Bueno, Desaparecidos, yo creo que su título es muy explicativo. Es una serie procedimental que tiene que ver mucho con la policía y con la situación de todas las personas que desaparecen en este país. Que son muchas las que desaparecen y las que además desaparecen con difícil o de alguna manera con una baja probabilidad de posibilidades de aparecer. Dentro de todo, pues Santiago Abad es el inspector jefe del grupo de desaparecidos de la policía. Es un hombre que lleva toda la vida trabajando en la policía y no solamente en el grupo de desaparecidos, sino que su pasado es un pasado de muchos claros y muchos oscuros, de mucha vida destrozada precisamente por esa extraña convivencia que se produce entre la policía y la delincuencia en esa línea roja que separa el delito de lo que no lo es y donde muchas veces algunos policías caen de un lado o de otro y se vuelven a levantar. Ese personaje, yo creo que es un personaje muy bonito realmente, es el que interpreta. Conocemos por ejemplo el caso de Sonia, la coprotagonista, que sí que le afecta personalmente también las desapariciones porque ha desaparecido su marido. Quiero saber si, por ejemplo, el caso de Santiago en su caso va a ser más frío quizás por no haber vivido una desaparición o si sí que tiene algo... Todos los protagonistas de esta serie todos tienen un pasado en donde intervienen fenómenos de desaparición y sobre todo, en todo caso, si no es de que te desaparezca un familiar es que a lo mejor, como en el caso de mi personaje, por una mala práctica policial, por una metedura de pata suya, el hijo de su mejor amiga desaparece y no lo encuentra y los responsables de la desaparición pueden vivir en libertad por culpa suya y eso es algo que realmente pesa sobre su conciencia como si le hubiera desaparecido un hijo. Michel Calvo nos ha dicho que vuestra relación de personajes es un poco padre-hija, que tienes ahí como un espíritu muy paternal con ella. No sé cómo nos cuentas tú de esa relación. Mira, es decir, que en realidad un personaje, Santiago, es un hombre que se preocupa de que el estado físico y mental de sus policías sea el óptimo y en el caso de Sonia Ledesma, que es el personaje que interpreta a Michel, cuando llega al grupo desaparecido, es la última que llega al grupo y de alguna manera, sabiendo de dónde viene Michel y sabiendo cuál es el pasado de Michel, que eso realmente el grupo no lo sabe, pero el inspector jefe sí hace que tenga una relación con ella más que de paternalismo, digamos, yo te diría como de mentor, de alguna manera como un poco como de punto de apoyo para soportar esa vida que lleva esta gente que de verdad en la vida real es un trabajo incomiable. Claro, vosotros como actores, ¿cómo os ha ido afectando el hecho de ir conociendo casos reales que son los que se basa la serie? Bueno, tampoco no dramaticemos esto, es decir, bastante dramática es la situación de desaparecidos como para nosotros sobrecargarla más. Es decir, nosotros hacemos todo un trabajo de investigación, pero todos hemos hecho series de policías, médicos, es decir, cuando haces una serie en la que eres un médico de urgencias, lo que ves pasar por esa sala de urgencias no te lo tienen que contar para saber que realmente es una realidad enormemente dolorosa. Y el tema de los desaparecidos pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que en un momento dado, cuando ya, digamos, la fase de documentación, la fase de preparación de los personajes, antes incluso de empezar a rodar, es suficientemente potente, yo soy partidario de ir a mi trabajo como actor y entonces todo ese saco de emociones, es poderlo poner en la dimensión deseada que es la tercera dimensión, es decir, en corpóreo para que la gente lo sienta palpable y cercano. ¿Cómo te llega este personaje? ¿En qué momento? ¿Y de dónde encuentras tiempo? Porque tampoco paras. Algo a lo que afortunadamente estoy acostumbrado. Pero, bueno, cuando a mí me llamaron, cuando me llamó Mediaset para ver si me incorporaba, digamos, al proyecto de esta serie, todavía no sabían, es decir, realmente yo creo que fui de los primeros que llamaron. Y, realmente yo estaba haciendo teatro y tenía otros proyectos y tal, pero inmediatamente vi la importancia y decidí apostar por esta serie. Y ahora, pues, lo mismo que lo que hacíamos antes, pendientes de estreno, pendientes de resultado, por si la cadena quiere seguir la serie con otra temporada, y mientras tanto, pues, trabajando como actor. Es decir, yo ahora estoy haciendo el CID y desde ayer estoy ensayando un nuevo proyecto de teatro, que es la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, dirigido por Carlos Abra. O sea, que, bien, contento. Lo que has resaltado también en la presentación de Desaparecidos es que no suele ocurrir que todos los actores estáis con ganas de que digan una segunda temporada y ahí estar todos. Sí, sí, eso no suele ocurrir, pero en este caso ha ocurrido porque, bueno, las condiciones de trabajo entre todos nosotros han sido óptimas. Y tanto la productora plano a plano como la ventana, la cadena, Mediaset, en todo momento han estado con nosotros y todos sabemos que apostamos todos juntos en la misma dirección. Todo lo demás es esperar. No paso por alto que acabas de mencionar el CID. ¿Qué expectativas tienes de ahora que el proyecto que ya se ha confirmado casi todo el reparto y que empezáis ya a sacarlo adelante? No, no, llevamos ya casi, vamos para la séptima semana de rodaje, por ahí. Y está todo el elenco, te lo confirmo yo, está todo el elenco. Lo que pasa es que hay tantos actores jóvenes que de algunos, lamentablemente, todavía no me sé los nombres, ¿no? Y no quisiera, pero bueno, es decir, estamos contando con muchos compañeros. Es una serie muy grande, de gran presupuesto. Es una serie que se rueda el 80% en exteriores naturales y, bueno, tiene esa cosa que tenemos en nuestro país, afortunadamente, y está muy bien que el género histórico se desarrolle porque no es lo mismo rodar en un croma que rodar en una iglesia románica, es decir, ¿no? Y digamos que toda esa monumentalidad, de alguna manera, que ha de tener el CID para contar un cantar de gesta, la tiene la serie. Y es una apuesta también, una plataforma como Amazon, Prime Video. Y, bueno, pues la verdad, yo me dedico a la ficción y cada vez los proyectos son más interesantes, cada vez los equipos están mejor preparados, no solamente la interpretación, todo lo que interviene en que la gente al final vea algo y se lo crea por televisión, ¿no? Pues yo creo que estamos viviendo un momento óptimo y que yo, desde luego, particularmente, me siento muy afortunado por poder estar dentro de él. ¿Te gusta que cada vez se apueste más por espacios naturales en la ficción? Me encanta. A mí me encanta salir fuera y trabajar. Y ayudar al actor. Sí, sí. Hombre, y de vez en cuando un plató también está muy bien, ¿no? En invierno. Sí. No, no, no te creas. A veces en invierno un plató, yo he pasado frío en platós que ni te cuento. He pasado frío, he pasado... Antes estábamos hablando en el coche al venir para acá de los fríos más así reseñables que hemos pasado. Y realmente era una fiesta el coche cuando nos traía. Porque hemos... Todos, claro, en tanto tiempo, llevamos mucho tiempo trabajando. Llevo cuarenta y tantos años ya interpretando. Entonces, me he recorrido mi país mil veces y he rodado todo lo que se puede imaginar, ¿no? Y la verdad que a mí cuando me sacan a exteriores, ¿cómo se saca a un niño? A mí me dicen, claro, tú dame cuatro caballos negros más altos que la Torre Eiffel. Cuatro caballeros de dos metros, no sé qué, no sé cuántos. Y tú bendícelos, que eres el obispo de León. Y tú dices, caray, tío... Pero eso, siempre ya de niño, yo soñaba con hacer eso, ¿entiendes? Pero cada género tiene su género, ¿no? Yo soy muy partidario. Yo trabajo, es decir, ¿qué es lo que yo pretendo interpretando? Con mover al espectador. Eso es lo que yo pretendo. Y lo demás son todo procesos técnicos que, además, muchas veces, incluso el espectador no necesita ni saber. Y mucho mejor para él, porque para qué embarrarle con cantidad de cosas que son de nuestro consumo interno. Lo que ves y ya está. Exacto. Pero nuestro trabajo nos llaman para que convoamos. Nosotros tenemos una extraña habilidad por nuestro trabajo, que es que cogemos unas letras escritas, llegamos a un set, y cuando nos dan unas indicaciones de cómo es la historia y tal y cual, todo eso lo convertimos en una emoción. Eso es lo que hace esta profesión, para mí, la profesión más bonita del mundo. Y por eso, todas las personas que se dediquen a esta profesión, y de verdad que es que es increíble ver el nivel de los actores y actrices jóvenes de este país. De verdad, es increíble. Pues yo les felicito, les animo y más todavía. Mucha gente debería escucharme y dejar sus carreras y dedicarse a investigar qué podrían hacer dentro del mundo de la interpretación. Su vida mejoraría muchísimo. Bueno, Juan, también hablando de emociones, quiero que me cuentes si ya has pasado página de esa amnesia que tuviste de Cuéntame cuando saliste. Creo que ya está recuperado. Estaría yo loco si después de no sé cuántos años hace que yo deje el Cuéntame, igual lo sabes tú mejor que yo, pero no me acuerdo. ¿El 17 fue? No me acuerdo. Eso sí que ahora ya tampoco te quiero correr la mano. No, no, ya te lo digo a ti. Yo decidí decir que me había olvidado de todo porque cosas que eran incomprensibles para mí, lo que no quería era estar todos los días en los medios de comunicación especulando, y dije, me olvido. Yo no hubiera hecho ningún comentario sobre Cuéntame si en las redes sociales no me hubieran puesto a caer de un burro por haber dejado la serie. Y dije yo, no, 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 cuidado. Cuidado, cuidadito, cuidado, cuidado, que viene el encargado. Vamos a dejar las cosas claras. Yo no he dejado la serie. Y eso es lo único que yo dije en su momento. Y además, en cualquier caso, ni siquiera voluntad por mi parte por seguir de alguna manera especulando sobre cosas. Cuando dejas una serie, la dejas y hay que hacer otra. Es decir, el mundo Cuéntame realmente en el tiempo queda muy atrás para mí. Porque ya, fíjate, hemos hecho, estamos presentando otra serie. Es un proyecto que te lleva... O sea, yo desde que tuve mi primer guión de Desaparecidos en la mano, al día de hoy han pasado dos años. O sea, que es que el tiempo corre. Pero en el corazón he decirte que yo guardo enormes momentos en lo profesional y en lo humano. Y que lamentablemente no pudieron corrolarse de la manera que yo hubiera deseado. Pero eso, yo, mira, soy un profesional y procuro. Y con los años, además, he aprendido a no hacer de estas cosas una cuestión personal. Pero llegaste a decir, si no me equivoco, que fue una de las peores experiencias de tu vida. Sí, claro. ¿La mejor está por llegar? Bueno, cuidado. Una de las peores experiencias de tu vida. Profesionalmente. Pero perdóname, en este país hay cantidad de gente que nos están viendo ahora mismo, que les han puesto en la calle. Sí, sí, claro. Y en mi caso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces las cosas se magnifican. Y cuando un actor le hace una entrevista, a lo mejor algo que dice se convierte en un titular. No te diría que ha sido uno de los mejores, uno de los peores momentos de tu vida. Te diría que fue, para ser exactos, que fue un momento malo de mí. Pero ni siquiera de los peores. A mí se me ha muerto gente. ¿Cómo voy a equipararlo? Claro, entonces uno no puede hablar de los momentos peores de tu vida cuando dejas una serie de televisión de ficción. Yo soy una persona, me levanto por las mañanas, generalmente muy pronto. Porque para hacer todo esto que estamos hablando hay que estudiar huevo. Claro, me levanto muy pronto. Soy muy positivo y sobre todo tengo una memoria muy selectiva. Las cosas malas se borran, las cosas buenas se guardan. Muy bien. ¿Y de esas cosas buenas están por llegar mejores todavía? Hombre, yo vivo de ilusión. Entonces yo espero que desaparecido sea un éxito. Espero que sí sea un éxito. Espero que la fiesta del chivo sea un éxito. Y sobre todo espero tener salud porque al final te das cuenta de que para poder hacer todas estas cosas que estamos hablando y poder estar hoy aquí y mañana rodando en un plató y por la tarde ensayando en un escenario teatro, tienes que tener una salud bastante buena porque se espera de ti que estés a la altura. En todas las cosas y eso requiere cuidarse muchísimo. Muy bien, pues que así siga. Muchísimas gracias, Juan. Ahora mismo terminamos esto porque ir a un bar a tomar una cerveza a tu salud. Claro, hay que cuidarse. Que veas lo que yo entiendo por cuidarme. No vaya a ser que creas que me dedico al crossfit. No tengo yo hechuras de crossfit. Anda que no se hace ejercicio con el brazo bebiendo cerveza. Bueno, tampoco. Lo que hay que tomar es doble y entonces haces la mitad de ejercicio. Son enseñanzas de Homer Simpson. Muchas gracias. Gracias a ti.